¿Cuál es su plato favorito amigo? Arroz con pato. Arroz con pato. Ay, ay, ay. Está fresquito. Viene con su frescolito también. No hay pierde. Ahí está. Miren con su chichita. Ahí está. Quiero descubrir a qué sabe. Y ese picantito, uy, en su punto, Cris, en su punto. ¿De luego al 10, cuánto le pones el bisito? 11, 11, 11. El seco de carne. Uy, no me podía quedar con las ganas. Buenazo. No te lo podías perder, Cris. ¿Y esto es ahí de buen diente? Ahí está. Ah, lo justo. ¿Cuál es su platito favorito? Con seco, con seco. Ay, ay, ay. Desde Catacabos, Piura, acá a Trapiche. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más en su canal de YouTube favorito. El día de hoy me encuentro en la avenida Trapiche, cruce con avenida Los Incas. Aquí se encuentran dos combis que venden comida norteña. La mejor comida norteña que puedan haber probado en su vida. Desde Catacabos, Piura, hasta Trapiche. Y lo mejor, el precio. Sin mucho más palabreo, acompáñenme en este video. Como pueden ver, hay cola. ¿Dónde es la colita, amigo? ¿Acá es la colita? Acá es la colita. ¿Vos colas hay o una cola nada más? Una cola. Ah, una cola es para hacer tu pedido y la otra para recibir. Vamos a hacer nuestra colita. La anterior vez que habíamos venido, solo había esta combi. Ahora nos ha sorprendido. Y tiene su dedito, tiene su remolque. ¿Nos habrán traído unas novedades que todavía no conocemos? Puede ser, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, Cris Bey. Como ya saben, amigos, acá pueden encontrar ceviche de cabrilla, ceviche de caballa, arroz con toato, seco de pato, tamalito verde, papa rellena, arroz con mariscos y todo tipo de bufete y olla. Ya saben. Amigos, siempre vienen acá a comer su comidita norteña. ¿Recomendado? Buenazo. ¿Cuál es tu platito preferido? El tolito. El tolito. Uy. ¿Usted siempre viene a comer acá? Sí, sí, cacerito. Cacerito, recomendado. Lo mejor, el precio. Claro, un plato de tolito vale 20, 25 soles y acá está 12 soles. Nada más, ¿cuántos platitos? ¿Se están llevando sus dos platitos ahí? Cinco. Cinco, Dios. ¿Y bien despachado a lo mejor? Excelente. Con eso contento. Y feliz. Y feliz, ahí está. Llévese a llegar, feliz te llamo. Sí, ya me voy a llegar ya. Y a cada persona le da su respectivo tiempo. Bueno, te atiendes bien atendido. Lo que me gusta también es la higiene. Mira, dos con guantes. Hola, amigo. Hola, amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas que vine hace tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Hola, amigazo. Veo que tienen ahora una nueva combi, un remolque, un remolque. Aquí es la cajita ahora. Ah, ahí está. Ah, entonces en la parte de acá es la caja nada más. Claro, la caja, gatos y ceviches. Y allá está la comida. La comida, para que se haga más rápido. Más rápido. Ahora está un poquito más ordenado, ¿no? Ahora la gente hace su colita, espera su almuerzo, su comida. ¿Siempre a full? Rápido, sí, todos los días. Todos los días. ¿Horario de atención, amigo? Horario, estamos a partir de las 10, 10 y media hasta las 3. Último, el que no llega hasta las 3, no hay nada. Ya no hay nada, ya no hay nada. Siempre se acaba, a full, a full. Para acá sale el rico ceviche. ¿Cuáles son los días de atención? Lunes a sábados, a partir del 28, atrás del Catuna. Ahí todos los días, un local grande. Ya sabes, amigo. Con música criolla. Ay, ay, ay. Peñenvivo, a ver, Peñenvivo. Ahí está, Peñenvivo. Peñenvivo también. Nosotros tenemos que estar ahí de cajón. Amigo, ¿qué nos recomiendas? Uy, ahorita te recomiendo un cabrito con su tamalito. Ay, ay, ay. La vez pasada hemos probado un cabrito. A ver, algo distinto también. Hemos probado un cevichito de caballo. Hemos probado. Un seco de carne te puedo dar. Ay, ay, ay. Y un seco de pato. Y un seco de pato. Claro, porque se les comieron un cabrito y un pato. Sí, el pato, pero fue arroz con pato. Ahora un seco de pato. Claro. Ya. Aparte de eso, ¿qué más tienes? ¿Qué platos adicionales tienes? Tengo el adicional, tengo el ceviche. El ceviche. ¿El ceviche de qué? ¿De qué? De caballo y cabrilla. El ceviche probamos de caballo. Ahora uno de cabrilla me das. Uno de cabrilla. Y un plato más, por favor. ¿De qué otro adicional que me puedas brindar? Para poder mostrar. Un chicharroncito te puedo dar. Ahí está. Un chicharroncito. Un trío también. Un trío, trío marino. Un agujero marino. Ya se acabó el trío marino. Ya acabó el trío marino. Y recién son las doce y media. Y ya se acabó ya. Ya, amigo. Un chicharroncito. Antes de que se acabe el chicharrón también. Ahí está. Y para beber, amigo. Tengo la jor y la morada. A ver, una moradita esta vez. La vez pasada hemos tomado una jorita. Estaba excelente. Muy bien, una moradita. Ahora quiere ser moradita estilo lima. Ahí está. Ahí está. Lo justo. Vamos a probar la moradita. Estamos probando toda la carta ya. La vez pasada nos hemos sido satisfechos. 100% recomendado. Claro. Mucho palabra. Una colaza. Disculpe, disculpe. Ahí está la colaza, amigo. Allá se entrega y allá le van a sacar. Ya, ese es el proceso. Ya saben, amigo. Gracias. Ahora con nuestro pedido, después de haberlo cancelado, tenemos que hacer nuestra colita. Ahí está. Hola. ¿Qué tal, señorito? ¿Cómo? Acabo de hacer mi pedido. Bien despachado, como siempre. Un rechipo, ¿no? Un rechipo. Ahí está. Manito, ¿me recomiendas un toyito? Claro, un toy aliñado. Ahí está. ¿Un toyo como? ¿Aliñado? Alineado. ¿Aliñado? Ay, ay, ay. Un... Ah, esa es nueva. Esa es nueva. Esa es nueva. Sale su toyito. Entonces vamos a pedir un toyito también. Ahí está. ¿Este es el sequito de carne? Sí. Ahí está, el sequito de carne. Ahí está. Pura carne, nada de nervio. Uy. Ah, ¿es la mía para vosotros? Ahí está. ¿Esto de qué es? De cabrilla. Esto es de cabrilla. Ahí está. Se ve buenazo. Miren, amigos. ¿Qué tal colaza? ¿Qué tal colaza hasta el fin? Purito catacajos. De fura a tracito. A fula, 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 fula. Ahí está. Me acaban de entregar mi porción de chicharrón. Se ve buenazo. Crogantito. Uy, no me aguanto. No me aguanto. Se ve galletita. Y con su sarsita, ya no, ya. Y no he venido solo, amigos. He venido con mi mamá. Te he traído a comer una rica comida norteña, mamá. Muchas gracias. Desde Catacajos, Piura, acá a Trapiche. Ahí está. Vamos a probar ahorita un cevichito de cabrilla. A ver qué tal está. Está buenazo. Está fresquito. Miren. Viene con su frescolito también, ¿ah? Su canchita. Ya no, ya. Cubrita cabrilla. Buenazo. Buenazo. Fuerte lenta para ser uno. Ya saben, amigos. Recomendado. Amigo, ¿qué tal el toallito? Buenazo. No hay pierde. Ahí está. Ya saben. Recomendado. El sequito. No hay pierde. Ahí está. Miren con su chichita. Ahí está. Y su cevichito. Ya no, ya. Siempre tiene que ser con su cevichito. ¿Cómo para qué? Para que entre bien. Lo justo. Lo justo y necesario, amigo. Ya saben. Buenazo. Ahora vamos a probar este rico toallito. Uy, con su sarsita. No se deja. Ajá, no se deja, no se deja. No se deja. Me va a probar un chicharroncito. Un chicharroncito en su punto. Ahí está. Suena hasta acá, ¿ah? Galletita, galletita. Yo me muero por ese toallito. Quiero descubrir a qué sabe. Es lo mismo. Mmm. Buenazo. ¿Qué tal julito? Si es que viene. Sí o sí tienen que pedir este toallito. Sí o sí, miren. Lo justo y necesario. Lo justo y necesario. Ya no, ya. Y ese picantito, uy. En su punto, Gris. En su punto. No te cuento. Tienes que probar. Vamos a ver si Gris te dice la verdad. De ahí. A ver. Tienes que probar, Gris. Uy. Sin palabras. Porque está rico. Está rico, está muy rico. Buen gusto, buen gusto. Porque está rico, de verdad. Paso, Gris ya me ha quitado ahí el plato. Está buenazo. Buenazo. No, ya me lo acabo todo, ya me lo acabo todo. Está riquísimo. Tienen que venir amigos. ¿Te ha recomendado? Recomendado. Ahí está. Marteleta, pasa uno. Eduardo. Confirma, confirma. Sí. ¿Qué tal? ¿Calletita? Calletita. Ahí está. Bien suave, recomendado. Con su frijolito, su canchita, su salsita. Ya no, ya. Lo mejor. El precio. Ahora vamos a probar este rico seco de pato. El patito, uy, patito es otra cosa. Otra cosa. Pato es pato, perdidos. Mira esta presa. Mira. Mira, grandazo. Buena. La verdad, Gris, el plato está buenazo, Gris. Luisito, ¿tú qué te has pedido? Acá mi seco de carne. Tu sequito de carne. Sí. Uy. Vamos a probar el frijolito. Ahí está. Es la primera vez que viene, Luisito. Buenazo, excelente. Excelente el frijolito. A ver, la carnecita. Vamos a probar la carnecita. A ver, a ver. Ahí está. Hoy entra suavecito. No hay hueso por ahí, ¿eh? Ah, no, no. A ver, a ver, a ver. Está rico. ¿Está bueno? Suavecito. El uno al diez, ¿cuánto le pones a Luisito? Once, once, once. Once. ¿Volverías a venir? Todas las veces, todas las veces. Todas las veces que puedas. Ahí está. Recomendado. Miren la cola, amigos. Está fula, fula, fula. ¡Aso! Venir acá no hay pierde, me gris. Yo siempre le traigo los mejores points. Es el point. El verdadero point es acá. Ahí está. Mi mamá también no deja de meter dientes. Ahí está. Es que está buenazo. Está buenazo. Ahí está. Luisito, con esta comida sí creces. Obligó, obligó, obligó. Ya sabes, amigos. Si quieren crecer, vengan a comer acá la rica comida norteña de Catacabos, Pura, a Transpiche. Ay, ay, ay. Uy, Cris. A ver, a ver. No te lo podías perder. No te lo podías perder, Cris. Yo estoy de buen diente. Ahí está. Hombre, buen filo. Luisito, rico. Luisito. Nada más sin palabras. ¿Estás acabando, eh? Sí, por ahí. Está rico, está rico. Ahí está. Para los que no creen, ¿ah? Muy bien, amor. Para los que no creen, nada de ver la fila más grande. Amigos, así son todos los días. Todos los días. Todos los días. Junto con esto, es una gran combinación, ¿ah? Sí. Rico, rico, ¿ah? Rico, rico, rico. Rico, rico. Con razón lo piden así. Ajá. Uy, lo justo. Arroz con patito, ceviche. Ahí está, es el chicharroncito. ¿Te ha gustado el chicharron, mamá? Muchísimo. Ahí está. Está rico. Ahí está. ¿Le ha gustado el chicharroncito? Ya está. Ahí está. De todas maneras, más que suficiente. Bien empachado nos vamos, ¿ah? Ay, ay, ay. Muerte lenta, pero segura. Me ha antojado este sequito de carne. Ay, ay, ay. Le meto, le meto tenedor. Le meto tenedor. Ahí está. A ver, ¿cuál? A ver, ¿esta carnecita? Esa es todo, esa. A ver, vamos a probar esta carnecita. Ahí está. Vamos a probar el seco de carne. Uy, no me podía quedar con las ganas. Definitivamente, seco de carne, de verdadera red. No es caballo, buenazo. Ahí viene, Chris. Le está sacando el IGB. Estoy peleando con el pato. Ay, ay, ay. Pero está rico, rico, rico. Está bueno, está bueno. Uy, buenazo. Está suave, doble. Ha venido de fábrica. A ver, a ver. La fuerza de Holka. La fuerza de Holka. Ahí está. Bien, bonito con las chuchitas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ay, ay, ay. Ah, a los gustos. Ah, qué rico. Está bueno. Buen sabor, sabor. Está que se atoran con el pato. Está que le saque limpio al pato. Y eso tiene que quedar limpio. Limpio, así de acá. Limpio, tiene que quedar limpio. Así, así como Luisito lo dejó. Limpio, tiene que quedar limpio. Satisfecho, satisfecho. Ah, por cierto, amigo, mire. Solo este huesito ha venido de tremenda presa. Ah, ya sabe. Pura parte, nada de nervio, nada de hueso. Ay, 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 Luchito. Sé que he volteado. Ah, ha venido de sé. A ver, estoy con sé, Luchito. Ahí está. Luchito, ahora sí vas a crecer con lo que has comido, ¿sí o no? Ahora sí. De una para crecer. Ahí está. Comidita norteña. Desde Catacaos, Piura. A la avenida Trapiche Cruce, avenida Los Incas. Ya saben, amigos. Recomendado. Satisfecho. 100% llenito. 100% contento también. Ya ha pasado cuántos minutos y mira. Mira, mira la cola. Está full, está full. Está full. Full, a full, a full. Ahí está. Sellito, ¿siempre viene a comer aquí? Sí. Recomendado. Recomendado. ¿Cuál es su platito favorito? Con seco con seco. Ay, ay, ay. Muerte lenta, pero segura. Segura. Ahí está. ¿Cuál es su plato favorito, amigo, acá? Arroz con pato. Arroz con pato. Ay, ay, ay. De rico Catacaos, Piura, en la avenida Trapiche. ¿Cuál es su platito favorito, amigo? El ceviche de caballa y el arroz con pato. Ay, ay, ay. Qué rico, amigo. Con eso me mataste. Uy, buenazo, buenazo, buenazo. A full, a full, a full, a full, a full, amigos, miren. Ahí está. ¿Satisfecha, mamá? Sí, requísima, muchas gracias. Ahí está. Ya saben, amigos. Tu segundo round, güey. ¿Qué? Tu segundo round, también va a ser cola. Oh, es infiltrado. Sé que es infiltrado, por favor. Recomendadísimo. Ahí está. ¿Siempre viene? De acuerdo. Ahí está. Y si... Dejando un día, dejando un día. Ah, ya está un día. Buena, buena, buena. Buenazo, amigo. Ahí está. Somos del norte. Somos del norte. Sabemos los que rico. Ay, ay, ay. De buen paladar, amigos. Ahí está. Chiclayo, chiclayo. Ya saben. Y bueno, amigos. Así terminamos un capítulo más en su canal de YouTube favorito. La verdad, la comida excelente. El precio, baratito, mamá. Bien baratito. Señores, vengan a comer acá. Bien rico está la comida. Vengan con sus familias. Un poco pasar momentos felices. Ya saben, amigos. No olviden ingridir a su mamá. Que también no olviden suscribirse al canal. No se olviden suscribirse al canal de YouTube. Ya saben. Pronto estamos 100,000 suscriptores. Sí, pronto. Muy pronto. Pronto llegamos. Pronto sale la placa. No olviden suscribirse. Dejar su buen like. Activar también la campanita. Que nada les cuesta. Y mucho más palabreo. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau, chau.